¿Cómo juega Guastatoya? Sí, yo creo que todos los equipos se han reforzado bastante bien, va a ser un campeonato bastante parejo, duro, así que bueno, seguramente nadie quiere regalar nada, todos cuidan todos los detalles de cada partido. Nosotros sabemos cómo juegan rivales y en base a eso también nosotros tenemos que pensar en nosotros y bueno, si nos levantamos bien y creo que va a ser una victoria para nosotros. Sí, siempre por ahí la responsabilidad cae sobre el delantero, pero los jugadores de fútbol saben que es todo un equipo y cualquiera puede marcar. Obviamente que como delantero uno tiene siempre la esperanza y se levanta los días del partido queriendo hacer varios goles, así que bueno, esperemos, como te digo, tratar de encontrar el funcionamiento primero y eso nos va a llevar a generar situaciones de gol. Siempre he dicho que la verdad que la gente de comunicaciones me tiene un cariño como yo a ellos, así que bueno, uno siempre trata de hacer lo mejor dentro de la cancha y brindarse al máximo que es lo que cuenta.